Este es el preciso instante en el que un camión cisterna que cargaba combustible sufrió una avería en los neumáticos, lo que provocó que estos se incendiaran. De inmediato, los bomberos procedieron a controlar la delicada y peligrosa situación. Intentamos acercarnos al lugar, pero fuimos alejados por los serenos de Víctor Larco. Medio kilómetro de reposición, estamos en una zona bastante peligrosa. Hasta los mismos bomberos hemos visto que están debajo del carro, poniendo en riesgo su vida. Algunos transeúntes tuvieron que esperar varios minutos para atravesar el camino debido al trabajo de los bomberos. ¿Se intentaba cruzar al otro lado? Sí, pero no se puede, porque está el carro que se ha incendiado de combustible. El hecho ocurrió a varias cuadras de la intersección de la avenida Fátima con la vía de habitamiento el último sábado. Los serenos víctor larquenses controlaron el tránsito y evitaron que los transportistas se acerquen a la zona.